Primer movimiento, dejamos correr la introducción y empieza el cante, y doble tiempo, doble tiempo, de espalda sería, dejamos correr la introducción cuando empieza a cantar, y doble tiempo, doble tiempo, el número sería, uno, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, por detrás, un, dos, tres, cuatro, de espalda, hicimos el doble tiempo, segundo movimiento, y, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, por detrás, un, dos, tres, cuatro. Tercer movimiento, brazos, a la diagonal, y es, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio, de espalda, brazos a la diagonal, y, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio. Otro movimiento, de aquí, hemos quedado, y cambio, uno, dos, tres, canta, mano, mano, cruz izquierdo, cuanto, vamos a dejar del otro lado, y aquí termino, y aquí termino, y hago, uno, dos, tres, canta, mano, mano, cruz izquierda, y terminamos con el mismo prendo. Y vamos a hacer toda la secuencia cuatro veces completas, con cuatro frentes. ¡Primer frente! ¡Primer frente! ¡Primer frente! ¡Primer frente! Aquí hicimos los cuatro, llegamos a la última variante, que es pa, mano, mano, gire. Este fue el cuarto y agregamos mano, mano, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vuelta a empezar todo, por segunda vez lo hacemos todo, todo otra vez, dos veces. Pero la segunda vez, esté donde esté la chica Pam, 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 pam Estiro mi mano para abrazarla románticamente ¿Correcto? Si estuviéramos al otro lado, de frente Hicimos, vamos a ponerlo al otro lado, perdón Hicimos, pam, 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 pam Estiro mi mano y la abrazo Primer movimiento de pareja, voy a dibujar un cuadrado Primero camino con izquierdo adelante Uno, dos, tres, cambio el frente, atrás Uno, dos, tres, cambio el frente, adelante Uno, dos, tres, cambio el frente Uno, dos, tres, volví a mi posición inicia Pasos de pareja Hombre, sale, uno, dos, vuelve Y uno, dos, vuelve Del otro lado El hombre hace Uno, dos, regresa, cambia el pie Uno, dos, regresa Tercer movimiento de pareja Hago una base lateral Uno, dos, tres Pongo mi pierna derecha Pongo mi pierna derecha entre medio Y deslizo Cinco, seis, siete Y terminamos mirando a la diagonal adelante Desde el otro lado Tercer movimiento Uno, dos, tres Deslizo Cinco, cinco, seis, siete Diagonal adelante Atento lateral Uno, dos, tres Siguiente movimiento Tengo la diagonal tomada hacia el frente Y camino Uno, dos, tres, cuatro Ella suelta el brazo Y regreso Cinco, seis, siete Abrazo Y vuelta entera Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Diagonal Y repetimos Uno, dos, tres Suelta el brazo Y vuelven Cinco, seis Siete y ocho Vuelta Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete y ocho Y presento a la chica para hacer el final Para preparar el final Secuencia de giro De aquí Yo camino otra vez hacia adelante Pero invitando a la compañera Que haga un giro Uno, dos, tres Cuatro Giramos juntos En cinco Seis Siete Ocho Gira el hombre Mientras la mujer lo rodea En Uno, dos Tres Cuatro Y giramos juntos En cinco Seis Siete Y ocho Del otro lado Estamos aquí Y fui Fui Regresé Y ella gira Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete El hombre Uno, dos Tres Cuatro Juntos Uno, dos Estos Cinco Juntos 1, 2, 3, final, al otro lado, estamos aquí, la mujer va a dibujarla 1 y 1. La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!